¿Quieres aprender a conectar un contacto donde ya existe un apagador de escalera y ya le llega la fase? En este video te lo explicaremos. Quédate a verlo y aprende. Vamos a agregar lo que es este contacto. Aquí, donde ya está un apagador de escalera, si observan solamente llega la fase, tendríamos que colocar estos dos conductores, este y este. Los podemos introducir. Puede ser aquí, desde la caja donde va el foco, se colocan los cables, tanto el blanco como el verde. Posteriormente, lo que vamos a hacer es quitar el apagador de escalera, lo colocamos arriba y ahora este contacto lo colocamos acá abajo a presión. Posteriormente, vamos a colocar el neutro. Quitamos el aislante. Entorchamos. Y aquí debemos de saber que el neutro es la entrada corta y si giramos, tiene que ser este tornillo. Ablojamos. Colocamos el conductor, el cable blanco. Ok, verificamos. Entonces, el neutro debe de entrar, debe de estar aquí, en la entrada larga. Esta entrada media redonda sería el conductor de puesta a tierra, que viene siendo este. Muchas veces trae este símbolo, no sé si lo logran observar. Observar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el aislante. Medio centímetro. Entorchamos. Unas tres, cuatro vueltas. Colocamos el conductor. Y apretamos. Posteriormente, después de esto, aquí, en este tornillo, se encuentra la entrada corta, que es la fase. Como ya llega aquí, lo que vamos a hacer es desconectar. Y, literalmente, hay que pelar el cable desde estos dos puntos. Entonces, cortamos esta parte para que corra más fácil el conductor. Medimos la distancia. Y lo que vamos a hacer es quitar el forro. Apretamos, masticamos y vamos a tratar ahora de jalar. Entorchamos. Nos apoyamos con las pinchas. Le damos unas cinco vueltas. Vemos si, efectivamente, va a pasar de un punto a otro. Efectivamente. Y, antes de meter el conductor, entorchamos aquí en la punta. Ahora sí, vamos a tratar de que pase el cable. Primero por el apagador de escadera. Y luego va hacia el... Contacto. Ha quedado ahí. Ahora, entorchamos... Perdón, apretamos. En el apagador de tres vías, en el punto de en medio. Y luego lo hacemos aquí en el... Contacto. Recuerden ustedes que mencionamos que es la entrada... Corta. Empezamos aquí en la caja. Llega... El conductor de puesta a tierra. Es el cable que introducimos. Quitamos el forro. Entorchamos. Entorchamos. Abrimos el... Conector. Y colocamos el cable. Posteriormente, sería el neutro, que es de... Color blanco. Hacemos lo mismo. Quitamos el aislante. Entorchamos. Aquí, cable blanco neutro. Se coloca el cable. Y ya quedó. Ahora, nos faltaría lo que es la... Base. Que... Bueno, no sería la base porque ya está. Esta ya se encontraba. ¿De acuerdo? Recuerden que ya estaba. Entonces, nada más colocamos esos dos cables. El blanco, que es neutro. Y el cable verde, que es el conductor de puesta a tierra. Para este caso, donde ya está la línea y nada más se hace el... Bueno. Ha quedado la conexión. Y ahora vamos a pasar a comprobar. Comprobamos la práctica, que funcione el contacto con este foco tipo probador y vean cómo enciende. ¿De acuerdo? Ahí está. Y nuestro apagador de escalera sigue funcionando. Bueno, aquí apaga y aquí prendes. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.